¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Ana Estrella, vuestro canal, ya sabéis, por nada os traigo un haul de algunas cositas que tengo por aquí de indumentaria o temática, como lo queráis llamar, de la sirenita, de cositas así, de estas que sabéis que me gustan a mí, ya sabéis, sirenísticas, os voy a enseñar unas cosillas. Os he hecho este maquillaje, este look con una paleta también muy sirenística, de concha preciosa, los tonos muy mermaid, ya lo veis, me encanta el maquillaje, creía que no me iba a gustar tanto por los tonos estos turquesas, que yo no soy muy de estos tonos, pero el resultado me ha gustado muchísimo, también os voy a enseñar la BB Cream esta nueva que tal funciona, la de Aqua Jelly de Jolica Jolica, varios productos nuevos interesantes, un colorete precioso de revolución que me ha dejado boquiabierta de lo bonito que es, y nada, si os interesa pasar un rato entretenido, conocer todos estos productos y ver el mini haul de cosas de la sirenita, hagamos con el vídeo y dentro vídeo. Empezar a deciros que os estoy grabando este vídeo y es un poquito tarde, me perdonéis la luz, que no es la luz de siempre, que es natural y artificial mezclada, hoy estoy, la luz natural ya es más flojita porque son las ocho y pico de la tarde, Roberto se ha llevado a las nenas al venir del trabajo a dar una vuelta para que yo pueda grabar, porque están imposibles y yo grabar un vídeo de sacar maquillaje por aquí y todo eso con las nenas, no, si es un vídeo de hablar aún, pero un vídeo de este estilo es imposible ahora mismo, conforme están, en la edad que están de jugar y tan rebotadas me es súper, súper imposible, lo he intentado esta mañana, tengo todo aquí en medio, pero no ha podido ser, no ha podido ser, entonces me he esperado que venga Roberto y ahora lo voy a grabar, deciros que tengo varias cosillas nuevas para enseñaros interesantes, la base está cuando hemos probado la Aquapetite Jelly, a ver si ahora cuando coja a Roberto las vacaciones voy a intentar hacer limpieza de maquillaje y eso, para ver qué cosas no uso tanto, para ver qué cosas doy a alguna amiga, otras cosas las vendo y no sé lo que haré, pero voy a sacar porque veo que se me va a echar algo a perder y no le estoy dando el uso que toca, no porque no quiera, sino porque hay días que me es imposible maquillarme, por lo que ya sabéis, y otros días pues porque no doy a gasto de usar tantas cosas y me gusta mucho enseñaros cosas nuevas y todo, pero no me da tiempo a acabar tanto maquillaje, yo ya sabéis que no soy de las que me gusta que se me haga malo en el tajón, sé que los productos en polvo duran mucho, pero tengo alguna que otra base ahí metida abierta, que sé que alguien la podría aprovechar y cosillas, entonces a ver si ahora cuando coja a Roberto las vacaciones lo hago, estoy buscando aquí que tengo la info de la base, a ver si encuentras estrella, aquí está, nos dice que no es una base, es que yo estoy como estoy, la Capetit Jelly de Jolica Jolica es una BB Cream con factor solar 20, perdonadme la voz, pero hoy es que llevo un día con las nenas que estoy hasta sin voz, que previene los daños prematuros de la piel, factor solar 20 y mantiene la piel hidratada, nos dice, yo calculo que esta BB Cream, no sé yo el tono si me va a estar clarito, creo que habían dos tonos a elegir, lo elegí a ojo, entonces no sé cómo va a estar, si veo qué tal le ponen un poquito del producto que ya sabéis, oscurecedor de bases, este es de Mercadona, que en realidad es un bronceador, efecto bronceado, fluido bronceador, que me oscurece la verdad y el agua, se extrae una esponjita, pero es que la voy a abrir para ver cómo es, pero es que no me da seguridad de que me vaya a dejar, no me ve aplicándome la BB Cream con esto, no sé, otro día probaré, pero de momento no me llama, viene en esta cajita, como veis, la voy a agitar, vamos a ver la textura, me vais a perdonar que al final del día nos haga cómo queda la base ni nada, porque es que para qué, para qué, para qué, si ya sabemos que es una BB Cream y yo tengo la piel mixta grasa, seguramente me dé algo de grasilla por aquí, lo más seguro, trae una espatulita, como veis, voy a ver qué tal de primera es el tono, pero, lo veo clarito, pero no voy a ponerle nada, porque sabéis lo que pasa, que yo sé que luego, cuando me pongo mi polvo, mi bronceador y todo, me va a volver, tiene un olor súper agradable, un olor muy rico, no me acaba de gustar mucho que es el bote de cristal, tengo que decir que el bote de cristal, creo que trae 30 mililitros, como cualquier botecito de estos de base, es que está en japonés, oye, no sé, y no veo ni los, no sé, esto tiene que tener 30 sí o sí, y es en gel, la textura es súper en gel, vamos a ver qué tal, calculo que esto no tiene prácticamente cobertura, es una BB Cream, lo que sí es que es muy agradable de extender y súper fresquita, eso sí, pero bueno, ya sabéis que yo en verano no pido mucho, simplemente pido que me iguale y munifique el tono, me encanta el envase, es buenísimo, si no tuviera las nenas por aquí siempre danzando, me lo pondría por aquí, y nada, como os digo, la textura me está gustando mucho, ya os digo que el tono lo veo un poquito claro para mí, pero que ya os digo que luego se me va a adaptar, y lo que más me gusta es la sensación de frescura que da, tengo que mirarle a fondo así los ingredientes a ver qué tal están, pero bueno, no pinta muy mal, no es un producto natural, pero ya sabéis que yo soy más maniática con las cremas y eso, y con lo que es el maquillaje y la base ya no tanto, porque si no, no usaría nada, porque es que hay tan poca cosa que tenga ingredientes 100% naturales, que si nos ponemos así, no usamos nada, y yo sé que me veis gente de todo, gente que le gusta lo natural, gente que le da un poquito igual, y si me centro solo en cositas naturales, pues tampoco es plan. Es, tengo que decir, bastante matificante para mi asombro, tiene que ser oil free, sí o sí, no lo especifica aquí, menos en japonés, pero ya os digo yo que tiene que ser sí o sí oil free, y es que me gusta mucho el acabado, es súper mate y súper confortable, madre mía, es súper súper, es que no sé, si me la sé yo con polvo es por el hecho de que me queda muy clara, pero que sepáis que es una base, una bebé cream que diga, súper súper confortable, que se asienta enseguida en la piel y es bastante mate, o sea, si tenéis la piel mixta grasa, yo sí os la voy a recomendar muchísimo, porque es mucho más mate que la última que os enseñé, esta también de misa, esta de jolica, jolica, esta de misa, y muchas bebé cream que he probado, me ha asombrado en ese aspecto, va a salir por aquí el precio y todo, para que os hagáis una idea. Voy al corrector puesto, estoy, me vais a ver súper mala cara, espero al final del vídeo acabar con mejor cara con el maquillaje, porque si no... Los City Bronzer, que sabéis que son claritos, en el tono clarito, para sellar un poquito el corrector y la base, tengo un colorete para enseñaros, que os vais a sacar para atrás, de lo bonitísimo que es, no tengo ningún bronceador, vale, estrella, sacado, voy a ver, a ver, a ver, a ver qué sacas... Es que me encanta este bronceador que trae esto, súper natural y me gusta mucho, me da mucho juego, y ya he tocado para más de tiempo, y a ver si lo voy terminando, pero como el iluminador es tan bonito, no me voy a deshacer de la paleta, porque me gusta muchísimo el iluminador, pero bueno. Como os digo, voy a utilizar el bronceador de la paleta esta de Eye Hair Makeup, ahí veis, y luego me peinaré un poco, porque es que no me he peinado hoy, me hice la coleta esta mañana, no me he maquillado, ya os digo que hoy llevo un día, y una noche, las nenas hoy, ya os digo que no ha sido su mejor día de portarse, pero bueno, todas las madres pasamos por esto, y hay que ser fuertes, fuertes, aguantar, habrá que aguantar como sea, el tirón, y cuando vea que estas ya se están portando un poquito mejor, si Dios quiere, tendré el otro nene, pero bueno. Estos coloretes que yo no los había visto de Revolution Opulence, el packaging, no sé si lo podéis apreciar, es como con purpurinas rositas, y luego tienen unos que es como colorete, pero es un iluminador así en tonos más coralitos, doraditos, champán, pero a mí, yo vi esto y dije, estrella, este es el tuyo, es muy bonito, muy bonito, y ya de hecho me estoy viendo el cajón un poco a tope a ver de coloretes, o sea, ya os digo que, que a ver si este verano, a ver si este verano, a ver si ahora cuando Roberto coja vacaciones, hago un poco de limpieza, y a ver que saco, y es esta preciosura de aquí con su espejo, el packaging divina, y el otro por fuera creo que era doradito, pero a mí me gustó más este, que los tonitos que tiene, colorete iluminador, tiene que ser una pasada, voy a haceros un swatch, ahí lo veis, es bastante evidente, voy a ir con cuidado porque tiene pinta de, de pegar una buena pigmentación, es polvosito, pero bueno, a mí me da igual, mientras me de colorcito a la cara, que me lo ha dado, pues sacudimos brocha, y no hay problema, pero es que el color, me ha gustado mucho, entonces estrella, sabéis que hoy voy a hacer un maquillaje, intentando recrear, maquillaje sirenístico, de sirena, que sabéis que, yo voy a enseñar de hecho, algunas cositas, un mini haul, con algunas cositas sirenísticas, que tengo por ahí, aparte de la paleta de ojos, que vamos a estar utilizando hoy, que es una concha y es preciosa, estas están en maquillaje, y en primor, me parece que también, y hay una de un corazón, todas tienen el mismo precio, una de un diamante, esta de la concha, pero la mía sin duda era, la de la concha, entonces, y ya os digo, maquillaje sirenístico, me lo quiero hacer así, en tonos, que yo no suelo utilizar mucho, en tonos, pero bueno, por salirme un poco de mi zona de confort, fijaros esta paleta, es que es preciosa, preciosa, esta no la voy a tener en el cajón, esta la voy a tener, ahí, ahí en la zona de la, de la sirenita, que tengo detrás, al final del vídeo, os voy a enseñar los swatch, es una preciosidad, ahora me voy a hacer el look, y al final del vídeo, ya os enseño yo los swatch, preciosa, trae un papelito protector, que va ahí fuera, y esta vamos, esta, haga limpieza, o haga lo que haga, esta de mi colección, no la voy a sacar, vamos, ni loca, ni loca, es tan bonita, tiene unos tonos de que, yo sabéis que no soy de verde, azul, pero es que me están gustando todos, todos, sobre todo los de brillito, que bonitos son, voy a hacer una mezcla, de colores, a ver si puede ser, voy a coger dos lenguas de gato, voy a utilizar, vamos a ver, primero que nada, este de aquí abajito, que es un verde muy bonito, así manzana, más clarito, que se llama fresh water, agua, ya me he quedado, mitad sin batería, lo nunca he visto, con el fresh water, que es el que estoy utilizando, en el lagrimal, como veis, de ambos párpados, voy a darle la vuelta a la brocha, porque solamente la uso por este lado, y van a ser tonos muy similares, voy a coger, es que son tan chulos, este verde de aquí, más, es más oliva, pero sigue siendo un verde así, tirando al dorado, no sé, se llama sea graso, va a salir por ahí anotadito, y ya os digo, que quiero hacer un popurrí, de colores, no he puesto corrector, si hubiera puesto un poquito de corrector, o prebase de sombras, aquí, en más mojadita, me pigmentaría más, pero como veis, tampoco pigmenta más la paleta, no la he swatcheado, ya os digo, que al final del vídeo, voy a enseñar swatch, y yo no soy mucho de estos tonos, pero tenéis que reconocer, que para hacer un maquillaje sirenístico, pues estos tonos, son ideales de la muerte, voy a coger el verdecito, este de aquí, tan 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 bonito, también, que es un color turquesa, ya sabéis, que no soy nada de turquesas, para el diario, pero este maquillaje, me va a gustar muchísimo, yo creo en turquesas, y así, pruebo un poquito de todo, vamos a ver, que sale de aquí, estrella, maquillaje sirenístico, turquesístico, bueno, bueno, es Bea, que me acaba de enviar un whatsapp, porque hoy le he contado ya a Bea, que hoy no tengo yo el día, entonces, le he contado a Bea, que no tengo el día, y Bea está ahí, al pie del cañón, dándome ánimos, como toda buena amiga, en fin, así veis, como me ha quedado el ojo, un poquito de rana cachonda, como yo digo, todo verde, que yo también que digo eso, pero no me hagáis mucho caso, y tiene, unos tonos morados, tan chulos, que este para la final del ojo, aunque sea de brillo, es tan bonito, no sé si lo apreciáis bien, fijaros esto, es un morado como azulado, es una pasada, solo de mirarlo, me ha quedado patidifusa, voy a usarlo, se llama Tile, estoy buscando mi poti, potinguero, para ponérmelo en la V final del ojo, pero ya veo que, a saber ande ande, aquí está, bueno, con un poti como siempre, voy a coger el color Tile, que es ese morado, que os acabo de enseñar, y lo voy a colocar, en, V final del ojo, maquillaje sirenístico, pues sí señor, y ahora cuando venga Roberto, de pasear a las nenas, va a decir, que dónde vas, dónde vas tú, alma de cántaro, y yo le voy a decir, pues, hacer un maquillaje sirenístico, y dirá, entonces bien, en fin, me encanta el morado ese, es muy bonito, he pensado yo, que para la transición, va a quedar muy bonito, morado, y voy a coger, ese morado de ahí, que se llama Seine, que también es muy bonito, pero los destellitos, no son azulados, son morados, y más metalizados, que no es nada feo, tengo que decir, que no eres nada feo, y voy a utilizar, esta brochita, de Mercadona, que creo que es la única, que me queda sano, de la colección Rose, no sé qué, que hubo en, en navidades, de este año, o el pasado, no lo sé, no lo sé, pero la última, la única que me han dejado, mis hijas sano, me parece que es, y otra que tengo, en el baño, de lengua de gato, que a veces la utilizaría, para poner mascarillas, cuando no la he estrenado, porque sabéis, que yo y las mascarillas, estamos reñidas, y nada, transición así, pero queda chulo, morado con el turquesa, nunca había probado, pero queda chulo, voy a saturarlo bien, de color, porque ya digo, que más o menos, es un maquillaje así, en plan fantasía, se pueden hacer, luz ponibles, también con esta paleta, tiene marroncitos, tiene colores muy monos, pero yo, mmm, me ha apetecido, hacerme el maquillaje este, y me lo voy a hacer, y voy a coger, este color de aquí, sea Santi, que es un color hueso, para darle un poquito, de luz al hueso, de la ceja, y ahora ya, me voy a poner, me parece, más potingueo, y voy a difuminar, un poquito más, con una brocha limpia, que no es el caso, de la cusa, o medio limpia, porque esta está solamente, de una vez, y no tiene un color, muy cantarín, y voy a darle, un poquito más, a la transición, y yo creo, que de sombras, en cuanto a sombras, lo voy a dejar estar, yo sabéis que no soy, de ponerme sombra, mucho allá abajo, quedaría chulo, así un poquito, en verdecito turquesa, pero yo sabéis, que no soy, de ponerme mucho sombras, allá abajo, lo que si me voy a poner, que me está apeteciendo, es un poquito, del lápiz, este turquesa, mercadonístico, de la colección, de Yellowers, a raza de pestañas, y así le doy uso, voy a sellarlo, un poquito, porque yo, me gusta las cosas, en crema, como este lápiz, es muy cremoso, sellarlos, con un poquito, de una sombra, del mismo color, que trae la paleta, para, fijarlo un poco, en punta de boli, en la brochita, voy a delinear, rellenar cejas, y a poner máscara, que voy a usar, la que estoy utilizando siempre, la Rocky Volumen, de Mercadona, que ya lo sabéis, y no quiero ni cerrarla, es que es tan bonita, esta paleta, recomendadísima, por Estrella, muy chula, para, si os gustan los maquillajes, en estos tonos, vamos, recomendadísima, voy a chicar, como veis, y quedan los ojos, súper despiertos, vamos, me va a cambiar la cara, una barbaridad, ahora me voy a arreglar, un poco el pelo, y veremos a ver, plancharmelo, pero por lo menos, peinármelo un poquito, y ponerme algún ganchito mono, o algo, para la ocasión, voy a coger este labial de MAC, que es uno de mis favoritos, y hace mucho que no utilizo, por cierto, que es el Snoop, y yo creo que a este look, le va algo suave, en los labios, como por ejemplo, un labial, rosa nude, y este Snoop, es uno de mis favoritos, como os digo, de MAC, y ahora le vais a ver, lo bonito que queda, veis, es un tono, que eleva el pelo, al maquillaje, me sigo viendo la cara, un poco pálida, aun con el bronceador, en fin, a ver si con el pelo suelto, disimula un poco, voy a poner un poquito, de la arruma de Naugai, voy a arreglarme un poquito, el pelo, os enseño el resultado final, os enseño el mini haul, que os he prometido, de cosas sirenísticas, y os enseño los swatch, de las sombritas, como os haya lo prometido, es deuda, madre mía, como cambia una, con un poco el pelo suelto, y un maquillaje, me encantan los tonos, no soy de estos colores, pero me gusta muchísimo, la mezcla de esta Mare Made, como se diría, sirenística, del color turquesa, con el moradito, que me decís, lo veo súper bonito, y así en morena, me gusta, en fin, me llegó esta colonia, de Amazon, que es súper barata, pero tengo que decir, que la caja la he perdido, va a salir una imagen, por aquí, la he guardado, porque es de la sirenita, me gustaba mucho, pero porque no la cogieran las niñas, la he guardado, y me encantó el envase, y me recordó mucho, a una que tuve de Peque, de la Bella y la Bestia, y luego tuve una también, de la sirenita, pero el olor, es decir, que es un poco fuerte, y pesado, es como a papaya, frutas exóticas, así, pero súper fuerte, y valía tres euretes, y solo por el envase, ponérmela ahí detrás, en mis cosas sirenísticas, me encantó, me encantó, y entonces, pues cayó, tres euretes, solamente, luego ya os he enseñado la paletita, luego tuve un file muy grande, porque yo, como no suelo comprar cosas online, todo es de Amazon, menos el cepillo, que os voy a enseñar, que es de Mercadona, el nuevo, que estaba por llegar, de la sirenita, que por fin, lo he visto, que siempre que he ido, estaba ya, hace varias, una semana, o cosas así, y no me acordaba de mirarlo, y me pedí una camiseta, de la sirenita, que aún no tenía, y yo digo, me cojo la XL, para que me sirva en el embarazo, que me sirva bastante tiempo, en el embarazo, pero yo no sé, en qué se rigen, en donde la he comprado, en Amazon, para las tallas, porque, esto equivale a una M, sí o sí, equivale a una M, y hasta que no dé a Lucy, me recupero un poco, yo sé que esto, así como un chorizo embutido, pues no puedo ir, y es esta monería de aquí, de camiseta, como veis, os va a salir, bueno, ya lo he visto en la imagen, cuando ya cuesta la, yo no me la voy a probar, porque para parecer, un chorizo embutido, pues no, me la voy a guardar, ya digo, nuevecita, para cuando, cuando dé a luz, a ver si Dios quiere, y a ver si me está, pero ya os digo, que es una XL, pero fijaros, una XL, no sé a qué XL, equivale a esto, pero esto es una M, vamos, es súper estrechita, es que yo tengo ahí, camiseta hace antes de la M, y son igual que esto, entonces no, no, me la probé, me está, me viene, pero me está súper apretada, y yo no voy a gusto así, yo ahora en el embarazo voy, más a gusto, más sueltecita, y es muy mona, y la vi en Amazon, me gustó mucho, y me la cogí, fijaros, está ya Ariel, súper mona, decía, la camiseta muy bonita, pero, muy estrecha, entonces de momento guarda, y la otra cosilla, sirenística, es, el cepillo de Mercadona, que ya por fin está en mi poder, y este que lo tengo súper viejo, y ahí lo veis, espatarradas las cerdas, pues se va a jubilar, va a pasar a mejor vida, porque, está un poquito hecho polvo, da un papel, la verdad que da un papel, pero almacenar, pues no, está un poquito ya, está para quitarle un poquito ya los pelos, que tampoco es que tenga muchos, pero yo soy muy maniática con eso, siempre que acabo de peinarme, tengo hasta un cepillito pequeño especial, para limpiar los cepillos, entonces, es de jubilar, y la reposición este de aquí, para las nenas, tienen dos cepillos ya, este es para mí, que no tengo nada más que, uno en el váter, y me gusta tener otro aquí, en el váter, en el VCO, en el servicio, que yo ya sabéis como soy, y digo váter, ¿qué pasa? váter, váter, y tiene una pintaza, al tanguetí, se lo sé, tiene muchísimas cerditas, de estas pequeñitas, y es que es esta monada de aquí, y espero que no caigan las garras de ellas, porque si se lian a hacerle así, con la uña, o con los dientes, me lo van a fastidiar, es Disney original, y nos dice que es un cepillo para el cabello, olvídate de los enredos y tirones, de Ariel, peínate rápidamente, yo no sé si ahora está el de las gorjos, pero tengo entendido, que este de la sirenita, es el que iba a sustituir, al de las gorjos, o sea que, está firmado por Ariel, la caja es preciosa, ay, que bonita es la caja, todo lo de Ariel, a mí me vuelve loca, y vamos a ver que tal peina, pues peina que da gusto, peina muy bien, para qué voy a decir que no, si peina genial, y hoy como hace poniente, tengo el pelo, que no me ha hecho falta ni plancha, como veis se me ha quedado sentado, como ya he hecho aquí poniente, cuando hace poniente, a mí el pelo, la verdad que prácticamente, si no me pongo espumas o algo, no se me ondula, cepilla súper bien, la formita que tiene es súper buena, y los colores son sidenísticos, me encanta, me encanta, y estas son las cosillas, que os iba a enseñar, bueno ahora os dejo con, el mini haul, de, el mini haul, no, con los swatches de la paleta, perdonadme, perdonadme que a estas horas, y ya os tengo que decir, que me desperté a las 4 de la mañana, con Ariana, entonces, que queremos más, que queremos más, y es que no puedo dar más de mí, en fin, os dejo con los swatches de la paleta, un besito, y chao, el mini haul, y chao, Gracias.